Cuba Información Invitado por la Red Internacional por la Democracia Comunal, está dando una serie de charlas por el sur de Europa, Ángel Prado. Él es el alcalde del municipio Simón Planas, en Venezuela, y es el líder natural de una de las comunas más emblemáticas de Venezuela, que es la comuna socialista El Maizal. Y bueno, le damos la bienvenida, Ángel. ¿Qué tal estás? Gracias, muy agradecido desde el pueblo venezolano, con la solidaridad internacional, especialmente esta zona de Europa, donde hay grandes luchas, y bueno, aquí estamos aprendiendo mucho para llevar muchas ideas y complementar nuestra lucha. Hablabas de la solidaridad internacional o internacionalista con el proceso revolucionario de Venezuela, con esta comuna que, bueno, eres tú, indudablemente, el líder comunitario, el líder natural. Yo te quería preguntar, antes de pasar al fenómeno, vamos a decir, al proceso de las comunas en Venezuela, te quería preguntar específicamente por la vuestra, porque yo diría que es una de las más emblemáticas, si no la más simbólica a nivel internacional, y que despierta un gran número de intercambios entre personas, por ejemplo, de Europa, que la visitan. ¿Por qué crees que es así esto? La comuna El Maizal es un pequeño bastión del chavismo, donde ha habido una gran lucha, donde se ha luchado contra la oligarquía, hemos disputado medios de producción, hay una gran participación popular, hay una democracia comunal, y bueno, hemos consolidado instancias de ese poder popular organizado en ese ámbito geográfico, y de alguna manera, pues, ha ganado solidaridad internacional. Es una de las muchas referencias del país, que hoy por hoy, pues, siguen construyendo fuerza y siguen conquistando espacios, ¿no?, para ponerles al servicio de nuestro pueblo. Es una comuna que se destaca también por el elemento productivo, ¿no? Trabaja lo económico, trabaja la formación política, ideológica, e incorpora mucha juventud a los procesos de lucha. En las charlas que das, bueno, pues, en la comunicación que hacéis, habláis mucho de la autoorganización, de la democracia comunal, son, sin duda, conceptos que en el mundo en el que vivimos suenan, incluso a veces, chocantes, ¿no? Frente a, pues, una corriente de impulso, básicamente, o de legitimación de la democracia liberal, de la democracia formal, burguesa. Realmente, estos procesos de democracia radical son posibles en el mundo de hoy y son posibles en una Venezuela asediada y en guerra. Bueno, a partir de la llegada del comandante Chávez, pues, y de implementar diferentes formas de organización para juntar la gente, para que el pueblo fuera gobierno, para que el pueblo participara de manera directa con la política implementada, pues, que no era representativa, participativa, se logró en Venezuela constituir, digamos, desde el Consejo Comunal hasta la comuna, se logró crear una identidad, ¿no?, política en un ámbito territorial donde el pueblo es protagonista de esa construcción y el pueblo es quien ha logrado transformaciones a partir de todo el apoyo que el gobierno del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro ha brindado desde el punto de vista logístico, apoyo moral, ¿no? Pero es una creación del pueblo, es un proyecto que le ha costado sacrificio donde la gente se ha empoderado, ¿no?, y que es un espacio que nunca teníamos y que ahora, pues, podemos hacer política, hemos aprendido y eso, de alguna manera, hace que la gente pueda cuidar, ¿no?, cuidar esa organización porque es el gobierno más cercano de la comunidad donde se resuelven problemas, además que se construyen nuevas relaciones entre la sociedad, se toma en cuenta la población que es prioridad para atender de manera social, en el caso de la salud, la educación. Y, bueno, es un territorio que va siendo liberado y que la vida, pues, a pesar del bloqueo de la situación económica del país, a pesar de toda esta guerra económica feroz que hemos tenido y la política hostil de los Estados Unidos contra Venezuela, hoy el pueblo tiene conciencia que debemos cuidar la organización porque es el espacio donde podemos hacer militancia, donde podemos hacer política y tenemos claro que la derecha venezolana no perdona eso a Chávez y no va a perdonar que el pueblo haya aprendido a tener poder, a construir poder. Pues, entonces, esa organización es posible porque también parte de la necesidad de organizarnos porque no todo el mundo va a migrar porque Venezuela vive la gran mayoría de la población y la base popular, que es el chavismo, que está allí resolviendo el problema, que está enfrentándose a los embates del bloqueo, pues, busca, de alguna manera, desde la solidaridad, la hermandad, busca cómo salir del problema, cómo lidiar con el problema, busca cómo superar muchos obstáculos y que la vida continúe en el barrio, en el campo y donde está la organización popular. Creo que es un patrimonio, es un patrimonio que tenemos en la comunidad y que debemos cuidarlo. Es una gran herramienta que nos sirve para lidiar y mejorar la vida en este contexto en el que estamos. Bueno, en el pasado se han dado algunas contradicciones, no hay... Todo el mundo en Venezuela, en el proceso revolucionario, no ve las cosas de la misma manera. ¿Cómo están hoy las relaciones? Porque tú representas al PSU, al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo están las relaciones tuyas, vuestras, con la dirección de la revolución bolivariana en estos momentos y también con el presidente Nicolás Maduro? Siempre he sido vocero de la comuna. Ahora, circunstancialmente, nos ha tocado asumir responsabilidades porque nos ha dado nuestro pueblo y porque la historia, bueno, nos colocó allí circunstancialmente. Pero la relación que, digamos, donde se pretende construir un Estado, un Estado comunal, dentro de un Estado ya constituido, un Estado liberal, a pesar de que el comandante Chávez intentó por vía de incluir a la comuna en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 2007, perdimos ese proceso, pero se juzgó la manera de que se lograra materializar. Y bueno, sí ha habido contradicciones, normal, como en todo proceso, en Venezuela decimos que debemos ser irreverentes en la discusión, pero leales en la acción. El enemigo estratégico es el mismo, tenemos conciencia de ello y bueno, a pesar de las contradicciones, siempre coincidimos, coincidimos en el proyecto bolivariano, coincidimos en el proyecto histórico que nos planteó el comandante Chávez, la construcción del socialismo, el empoderamiento de nuestro pueblo y cuidar, sobre todo, el bien más preciado que hablaba el comandante, que es la independencia nacional. A pesar de las contradicciones, pues siempre buscamos la forma de encontrarnos, de encontrar puntos en común y creo que la alta dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno y la base popular, hemos ido construyendo, hemos ido acercándonos mucho más y hemos ido construyendo una unidad orgánica que permita, que permita avanzar, que permita la crítica constructiva, que permita, bueno, la interpelación, que permita corregir y que permita, pues sobre todo, identificar dónde están las fallas y dónde están los enemigos de la revolución bolivariana. Problemas siempre van a existir, es una construcción, ¿no? Es una construcción, es un modelo instalado en América Latina, en Venezuela y bueno, Chávez planteó construir un nuevo modelo y a nosotros, y a nosotras como pueblo nos resulta bien y sabemos que es un esfuerzo que debemos hacer. Leemos los nombres de algunas de las estructuras, ¿no? de la Comuna Socialista, el Maizal, el Parlamento Comunal, el Consejo de Planificación, el Banco de la Comuna, etcétera. Pero me voy a quedar con una sobre la que te voy a preguntar y es la Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica. Cuéntanos. Todas las instancias de la Comuna son importantes, los consejos comunales, el Parlamento y todas las que has nombrado, ¿no? El aparato económico, toda la dinámica económica productiva es muy importante porque todo ayuda a tener como autonomía, ¿no? en los procesos. Pero una organización popular a la que tanto esfuerzo le hemos dedicado, si no se cuida, si no se suma a la juventud, si no logramos concientizar, politizar, persuadir a nuestro pueblo que participe, persuadir, de alguna manera invitar a nuestro pueblo a que participe y sea parte de esa construcción, es una organización débil, es una organización que no lleva mucho futuro, que su camino es corto, ¿no? Por eso nuestra Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica, el Maizal, es un espacio recuperado que hemos disputado a la burguesía y que hoy es una sede de formación, de producción y de capacitación técnica para que nuestra juventud, sobre todo nuestra juventud, logre participar, concientizarse, prepararse mucho mejor y bueno, de ahí identificar pues quién destaca para cada una de las tareas en los diferentes ámbitos de nuestra comuna. Estamos construyendo una, estamos levantando una gran dirigencia política en la comuna que estoy seguro no es el futuro sino que es el presente de nuestra organización, es para garantizar, digamos, en el presente una fuerza importante que sostenga y que impulse nuestro proyecto. Desde la comuna socialista del Maizal habéis tomado la palabra del comandante Chávez y también del propio presidente Nicolás Maduro de ir caminando hacia la articulación orgánica entre las diferentes comunas del país. a esto que se llama la unión comunera, unión comunal, etcétera, se les dan varios nombres. Bueno, ¿cómo va este proceso y qué pasos habéis dado? Creo que hay una deuda con nuestro comandante Chávez, hay que contribuir mucho más en el impulso de la organización comunal en Venezuela. El presidente nos dedicó su vida, el comandante Chávez nos dedicó su vida y de alguna manera tenemos que retribuir. Y lo que hemos hecho varias comunas en Venezuela es buscar puntos de encuentro donde coincidimos, construir confianza, encontrarnos y hemos decidido construir una organización nacional, se llama la unión comunera, ya estamos en 14 de los 23 estados del país y bueno, estamos vinculándonos comunas del campo y la ciudad desde hechos concretos, intercambio productivo, formación, trabajo comunicacional, trabajo cultural, hemos hecho el congreso fundacional de la unión comunera el pasado 4 de marzo del año 2022, tenemos nuestro programa de lucha, tenemos nuestros objetivos bien claros, tenemos nuestros estatutos, es una organización ya que va sumando gente desde la organicidad de nuestra unión comunera y que tiene bueno, ya un reconocimiento de parte del gobierno también, pues, altos dirigentes del gobierno han reconocido a nuestra organización, es una organización que busca fortalecer el chavismo de base a partir de la organización y que existan los autogobiernos en muchos territorios del país donde la gente sí, un poco fue golpeada moralmente por toda esta situación de guerra económica y bueno, lo que toca al pueblo es juntarse, juntar la fuerza y trabajar esa integración a la que nos llamó siempre el comandante Chávez bueno, para construir nuestro objetivo, nuestro proyecto estratégico. Por último, te quería preguntar Ángel por el internacionalismo, por la solidaridad en este caso, bueno, tanto en el País Vasco como en Cataluña y en otros lugares, ¿no? Tú estás haciendo una serie de charlas por estos sitios, me gustaría que me hablaras de la importancia que tiene la solidaridad, recibir solidaridad, dar solidaridad y también, bueno, pues que nos menciones también, si quieres, algunos nombres de organizaciones con las que trabajáis. Sí, Venezuela ha sido un país que históricamente contribuyó, contribuyó históricamente, ¿no? con otros países, sobre todo en Latinoamérica, en la guerra de la independencia, pero también Venezuela en el siglo pasado fue un país receptor de mucha gente que llegó, producto, bueno, de las guerras, los desplazamientos de Latinoamérica, de Europa, de Asia y siempre hubo como que una hermandad muy grande. Hoy, y en el gobierno del comandante Chávez, pues también, Chávez nos orientó nuevamente, nos sensibilizó con los pueblos del mundo. Los problemas de los pobres en Venezuela son los problemas de los pobres, es el mismo problema de los pobres en todo el mundo, ¿no? La explotación, el capital, lo que pretende hacer de esclavizarnos, el imperialismo, saqueando los pueblos, es decir, tenemos grandes problemas en común, aunque sean territorios diferentes. En el caso nuestro de la comuna al Maizal y la unión comunera, pues hemos venido construyendo relaciones con diferentes movimientos de Latinoamérica, está el MST de Brasil, están los compañeros de la Campo de Argentina, está la organización Azcapén acá en el país vasco, Escalería, y ahora, bueno, con los compañeros de la CUT en países catalanes, estamos tejiendo lazos y con otros movimientos que poco a poco nos hemos ido conociendo, que hemos ido sabiendo de su lucha, de su realidad, y en ese intercambio pues nutrimos con ideas que llevamos a nuestro territorio y cuando la gente también va a Venezuela y visita las comunas en Venezuela, pues también de alguna manera hacemos algún aporte, en ideas, en contenidos para que así cada organización pues vaya como que complementándose o vaya, digamos, nutriendo a partir de lo que otros pueblos también van construyendo desde teoría y desde el hecho práctico. Entonces, esa solidaridad ha sido muy buena porque de alguna manera visibiliza, visibiliza las luchas y moralmente pues uno se siente bueno, muy apoyado, uno se siente grande, tomado en cuenta, respetado, reconocido la organización y bueno, eso es un gran impulso y anima a continuar nuestras luchas. Desde Venezuela ratificamos pues el internacionalismo como un principio lo reivindicamos y estamos dispuestos y dispuestas a salir a aprender y si en algo podemos contribuir pues contribuiremos con los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo, contra el capitalismo y contra el sistema opresor. Uno de los pueblos del mundo que lucha desde hace muchos años contra el imperialismo es el pueblo cubano, este medio dedicado precisamente a la información sobre Cuba pues me parece coherente que te haga alguna pregunta sobre Cuba, sobre la relación con Cuba sobre lo que significa Cuba para la gente luchadora en Venezuela. Mi segunda escuela política, mi segunda escuela de formación política precisamente fue Cuba. Tuve la oportunidad en el año 2006 de estar tres meses en Santiago de Cuba y fue una gran experiencia. Para mí, yo siempre digo, conocí al Che, conocí a Fidel, conocí a Raúl, conocí a, bueno, toda esa dirigencia, tal vez no personalmente, pero de manera mística, de manera simbólica y lo que pude leer, conversar, eso lo ayudó mucho a uno a formarse y a comprender mucho más lo que el comandante Chávez nos hablaba siempre de Cuba, de Fidel y de su revolución. Ahora mismo estamos sufriendo un bloqueo muy parecido al bloqueo de Cuba, no es mentira el bloqueo contra Venezuela, no es mentira el bloqueo contra Cuba, pero bueno, es un pueblo que tiene 64 años en resistencia defendiendo su dignidad, que no ha caído, que no caerá y Venezuela también pues lo toma como un gran ejemplo a seguir y resistiremos, pues vaya toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, con quien hemos resuelto muchos problemas de salud en Venezuela, muchos problemas de alfabetización, de analfabetismo, perdón, que teníamos, hemos logrado alfabetizar a mucha gente en el deporte y bueno, la solidaridad cubana con el pueblo venezolano ha sido muy grande y en esta etapa difícil, cuando al presidente Nicolás Maduro y cuando Venezuela casi que nos quedamos solos en el mundo, Cuba siempre estuvo allí, Cuba nunca desistió, Cuba nunca dudó y Cuba siempre ha estado en las buenas y en las no muy buenas con nuestro país y seguiremos con esa hermandad y esa solidaridad y hoy bueno, somos reserva moral, digamos, Cuba, Venezuela y otros pueblos en Latinoamérica para que también otros países puedan inspirarse y lograr pues dar esa lucha contra el imperialismo. Mi último hijo lleva el nombre de Raúl, en honor a Raúl Castro porque siento que es un gran comandante que siguió la tarea que su hermano lideró por muchos años. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por toda la información que transmites, que vas a transmitir a otras personas en las charlas que vas a dar próximamente y muchísima suerte en este proceso sobre todo de profundización radical, que es lo que mucha gente demanda tanto en Venezuela como en otros lugares donde hay realmente ganas de transformar las cosas. Bueno, pues muchísima suerte. Bueno, gracias pues. Fino.